Todos los hermanos tienen un deseo de alabar a Cristo como un yo me leo. Todos los hermanos tienen un deseo de alabar a Cristo como un yo me leo. Me leo para atrás, me leo para el otro, me leo para adelante, me leo para atrás. Todos los hermanos tienen un deseo de alabar a Cristo como un yo me leo. Todos los hermanos tienen un deseo de alabar a Cristo como un yo me leo. Me leo para un lado, me leo para el otro, me leo para adelante, me leo para atrás. Me leo para un lado, me leo para el otro, me leo para adelante, me leo para atrás. Todos los hermanos tienen un deseo de alabar a Cristo como un yo me leo. Todos los hermanos tienen un deseo de alabar a Cristo como un yo me leo. Me leo para un lado, me leo para el otro, me leo para adelante, me leo para atrás. Me leo para el otro, me leo para atrás. Me leo para adelante, me leo para atrás. Me leo para atrás, me leo para atrás. La erobación tiene un deseo de alabar a Cristo como un yo me leo. ¡Suscríbete al canal!